Hola amigos, en este mundo los estilos culinarios únicos no dejan de sorprendernos. Una de las cosas más interesantes es el uso de ratas en la alimentación, quizás te sorprenda saber que las ratas no solo son una molestia sino también un manjar especial en algunos países, típicamente China, hogar de las granjas de ratas más grandes del mundo. En el video de hoy, únete a nosotros para explorar estas granjas de ratones especiales y cómo los chinos consumen y procesan 1.200 millones de ratones cada año. Durante mucho tiempo, la carne de rata ha sido un plato delicioso y atractivo para los chinos. Inicialmente, capturaban ratas salvajes para comerlas, pero con la creciente demanda de carne de rata, el número de ratas salvajes ha disminuido significativamente, lo que ha llevado a la aparición de muchas granjas de ratas. Una típica granja de ratones en China tiene una superficie de aproximadamente 2 hectáreas, con suficiente espacio para que los ratones operen libremente y los agricultores también pueden limpiar y mantener fácilmente, garantizando la higiene y la prevención. Propagación de la enfermedad Estas granjas suelen construirse en zonas rurales o semirurales para minimizar los costos y facilitar la gestión. El suelo de la granja se cubrirá con cemento, paredes de ladrillo y chapa ondulada para garantizar que las ratas no se escapen y crear un entorno natural, incluyendo suelo arenoso, árboles secos, montículos altos, lugares bajos, para que las ratas puedan operar cómodamente y sin peligro. Reproducirse naturalmente como en la naturaleza. Criar ratones no es complicado, ya que la temperatura óptima oscila entre 25 y 30 grados centígrados. Aunque prefieren la oscuridad, debe haber un equilibrio entre la luz y la oscuridad para estimular el crecimiento de los ratones. Las jaulas para ratas también deben limpiarse periódicamente para garantizar que no haya fuentes de infección para las ratas. Los ratones tienen una alta tasa de reproducción. Se reproducen principalmente desde finales de abril hasta finales de septiembre de cada año. Estas ratas se reproducen rápidamente con 3 o 4 camadas al año, cada una de las cuales puede dar a luz de 10 a 12 crías. Y las crías de ratón pueden ganar peso rápidamente de 10 gramos a 2 kilogramos en solo 6 meses. Consideradas plagas agrícolas, estas ratas son los redores más fáciles de criar. Pueden comer las raíces de cultivos como la caña de azúcar, la yuca y el bambú, y cereales como el maíz y el arroz son su alimento. Favorito. Los agricultores también pueden utilizar una mezcla de maíz, soja y salvado de arroz suplementada con calcio y fósforo en ratas para aumentar la resistencia de los huesos y la calidad de la carne. Las ratas consumen diariamente alrededor del 5% de su peso corporal en alimentos. Para una granja de ratas con 5.000 ratas, cada una de las cuales pesa una media de 500 gramos, esto equivale a unos 1.250 kilogramos de alimento al día. El crecimiento de cada ratón se controló mediante pesaje semanal, con un aumento de peso esperado de aproximadamente 20 a 25 gramos por día. Los ratones suelen estar listos para el sacrificio cuando alcanzan un peso de 1 a 2 kilogramos, lo que suele ocurrir en un plazo de 4 a 6 meses. Se realizan ajustes dietéticos y ambientales en función de los datos de crecimiento recopilados, con el objetivo de lograr la relación óptima entre alimento y crecimiento. Cuando los ratones maduren y alcancen el peso y tamaño estándar, serán cosechados y vendidos. El precio de venta de los ratones es bastante alto, oscilando entre 25 y 30 dólares por un kilogramo de ratones. Esta es la razón por la que están surgiendo cada vez más granjas de ratas en China, generando altos ingresos a la gente. Entonces, ¿cómo se procesará el mouse después de comprarlo? Embárcate en un viaje para descubrir cómo se preparan aquí estos platos aparentemente aterradores. El procesador puede poner a los ámsteres en agua hirviendo a aproximadamente 80 a 100 grados Celsius durante aproximadamente 2 minutos, luego ponerlos en agua fría y arrancarles el pelaje. O también puedes golpear al ratón con una pajita para quitarle el pelo. Luego usarán sal para frotar la carne de rata para desinfectar y lavar la carne de rata, cortar las extremidades y extraer los órganos internos. Cada paso debe realizarse con cuidado y limpieza. Dependiendo del plato que quieras preparar, la carne de rata puedes dejarla entera o picarla en trozos pequeños. La carne de rata se puede procesar en muchos platos deliciosos como ratas a la parrilla, limoncillo frito, hervida, todos ellos muy deliciosos y atractivos. La carne de rata es rica en proteínas, baja en grasas y magra, lo que resulta muy beneficiosa para la salud humana. La carne de rata tiene un sabor dulce y delicado, tiene el efecto de complementar el calcio, fortalecer los tendones y los huesos y es muy buena para el corazón de las personas débiles. Se puede decir que las ratas son una medicina preciosa en la medicina oriental en la que confían los médicos chinos. Esta es una fuente de alimento muy buscada en este país durante siglos y es elogiada por su valor nutricional. Decenas de miles de agricultores los cultivan, los chefs los cocinan de decenas de maneras y los usuarios elogian 100 razones para comerlos. Restaurantes famosos de China también sirven este plato de ratón como manjar. Susi Bao, chef ejecutivo de Prosperity Kitchen en la provincia de Guangdong, dijo que la costumbre de comer ratas se remonta a unos 1.000 años y es especialmente popular entre los cantoneses. No se pueden negar los beneficios de las ratas como fuente sostenible de carne y las ratas también se utilizan con fines medicinales y de investigación médica. Las ratas también deben seleccionarse cuidadosamente para obtener las ratas más limpias y seguras en muchas áreas. La gente utiliza la carne y los intestinos de rata para preparar valiosas medicinas. Como has visto los omnívoros no siempre son una amenaza, tienen dos caras y deben usarse con cuidado. Cuando se utilizan correctamente pueden aportar resultados prácticos y beneficiosos para la vida humana y nuestra salud. Al darse cuenta de que criar ranas comerciales es fácil, aporta una alta eficiencia económica, pocos trabajadores y un mercado estable, en 2018, el señor NAN convirtió su campo de 12 metros cuadrados para construir una instalación de cría de ranas. El primer paso para criar ranas es elegir la especie adecuada. En Vietnam, las ranas que se crían con mayor frecuencia son la rana toro americana, litobates catesvellianus y la rana toro de Asia oriental o plovatrachus rugulosus, debido a su gran tamaño. Su rápida tasa de crecimiento y su alta demanda en el mercado. Después de elegir la especie, el siguiente paso es montar la finca. La cría de ranas se puede realizar en una variedad de entornos, como campos de arroz, estanques y tanques especialmente construidos, que brindan un amplio espacio para que las ranas se muevan, se escondan y casen. Estos entornos suelen ser ricos en vegetación y están equipados con sistemas de filtración de agua para mantener condiciones de vida limpias y saludables. La elección del entorno agrícola depende de la escala de operación y de los recursos disponibles. Los pequeños criadores de ranas a menudo combinan la cría de ranas con el cultivo de arroz, utilizando los arrozales como hábitat para las ranas. Este método no solo ahorra espacio, sino que también es ecológicamente sostenible porque las ranas ayudan a controlar las plagas en los arrozales. La cría es un aspecto importante de la cría de ranas y requiere una gestión cuidadosa para garantizar un suministro constante de ranas. Las ranas a menudo se reproducen en el agua, por lo que el estanque o tanque debe estar acondicionado adecuadamente para fomentar el apareamiento. Esto implica mantener el agua a la temperatura y el nivel de limpieza adecuados. Los agricultores suelen utilizar hormonas para estimular la producción ganadera en un entorno controlado. Las ranas hembras ponen miles de huevos, que luego son fertilizados por los machos. Después del desove, las ranas adultas suelen separarse de sus huevos para evitar que se los coman. Una vez puestos los huevos, entran en el periodo de incubación, que dura aproximadamente de uno a dos semanas. Durante este tiempo, los huevos se mantienen en un ambiente controlado con agua limpia y oxigenada para asegurar un desarrollo saludable. Después de la eclosión, los ranacuajos se transfieren a estanques de cría, donde se les alimenta con una dieta de algas y alimentos para ranacuajos preparados comercialmente para favorecer su rápido crecimiento. A medida que los ranacuajos se desarrollen, se desarrollarán y se convertirán en ranitas. Este periodo crítico requiere un manejo cuidadoso para garantizar que las ranitas se adapten bien a su nueva forma. Se introdujeron gradualmente cambios en la dieta y el entorno de vida para facilitar esta transición. La alimentación es otro aspecto importante de la cría de ranas. Las ranas son carnívoras y necesitan una dieta rica en proteínas. En la naturaleza, comen una variedad de presas, incluidos insectos, gusanos y peces pequeños. En las granjas, a menudo se les alimenta con una dieta en pélix producida comercialmente, complementada con alimentos vivos para fomentar el comportamiento natural de caza y promover un crecimiento saludable. Los regímenes de alimentación deben gestionarse cuidadosamente para garantizar que las ranas crezcan rápida y saludablemente. Mantener la salud de las ranas es importante para una operación agrícola exitosa. Esto incluye monitorear periódicamente los signos de enfermedad y estrés, mantener las condiciones del agua limpia y garantizar que las ranas tengan suficiente espacio para evitar el hacinamiento. La vacunación y el tratamiento de enfermedades comunes también forman parte de las actividades de gestión sanitaria en las granjas de ranas. Cuando las ranas alcanzan un tamaño comercializable, se cosechan. El momento de la cosecha depende de la especie de rana y de la demanda del mercado de ranas de diferentes tamaños. La recolección se realiza manualmente y los trabajadores capturan las ranas con cuidado para minimizar el estrés y las lesiones. Una vez recolectadas, las ranas se transportan a las instalaciones de procesamiento en contenedores diseñados para mantenerlas vivas y minimizar el estrés que puede afectar la calidad de la carne. Las ranas fueron aturdidas para asegurarse de que estuvieran inconscientes antes del sacrificio. Una vez aturdida, la rana será sacrificada, generalmente mediante decapitación. Luego se retira la piel del cuerpo de la rana. Esto generalmente se hace manualmente, usando un cuchillo afilado porque el proceso requiere precisión. Después de desollar, el cuerpo de la rana se limpia a fondo con agua para eliminar cualquier resto de sangre, suciedad o residuos. Los órganos internos también se estirpan en esta etapa, especialmente si solo se tratan más las piernas. Dependiendo del producto final, la carne de rana se puede procesar más, como cortarla en porciones específicas, deshuesarla o picarla. Mientras algunos productores agrícolas enfrentan tiempos difíciles, los criadores de caimanes estadounidenses están sacando provecho del reptil de lujo, una creciente demanda mundial de carne y piel de pescado. Cocodrilos en todo, desde cinturones y botas hasta bolsos de diseñador por valor de miles de dólares. Únase a nosotros para descubrir cosas interesantes y fascinantes sobre la industria de cría de cocodrilos en los Estados Unidos, como la gente gana millones de dólares con la carne y la piel de cocodrilo. La cría de cocodrilos es un proceso complejo que requiere muchos pasos, desde la elección de razas adecuadas a las condiciones climáticas. Las granjas simulan hábitats naturales, creando las condiciones para que prosperen los cocodrilos. Este entorno controlado garantiza la producción de cuero de alta calidad, un factor clave en el mercado de artículos de lujo. Los cocodrilos se alimentan con una dieta de pescado, carne y piensos preparados comercialmente para promover un crecimiento saludable. La dieta puede variar según la edad y el tamaño del cocodrilo, y los individuos más sustanciales consumen presas más grandes. Los controles médicos periódicos son importantes para controlar los parásitos, las enfermedades y las lesiones. La atención veterinaria para los caimanes es especializada y puede incluir vacunas y tratamiento de problemas de salud comunes, que a su vez afectan la calidad de la piel y la carne. La gente caza cocodrilos cuando alcanzan un cierto tamaño. En promedio, los cocodrilos adultos miden entre 6 y 8 pies de largo. Este proceso puede tardar de 5 a 6 años o más. En este tamaño, la piel será de la mejor calidad y la carne de cocodrilo será lo suficientemente tierna como para ser económicamente viable. Dependiendo de la escala y la capacidad operativa, una granja puede costar un poco más. echar de 1.000 a 5.000 cocodrilos por año. Cuando los cocodrilos cumplan con los estándares de peso, se les realizarán pruebas de salud. Si cumple con los requisitos, será trasladado a la fábrica para su procesamiento. El proceso de sacrificio debe seguir estrictas regulaciones nacionales para garantizar la humanidad. Después de que los cocodrilos sean sacrificados humanamente, artesanos expertos les quitarán la piel cuidadosamente. La calidad del cuero es de suma importancia ya que se utiliza en artículos de moda de lujo. El cuero se procesa mediante un proceso detallado que incluye limpieza, curtido y teñido para cumplir con los altos estándares de la industria de la moda. El proceso puede variar en detalles, pero generalmente incluye pasos para proteger la piel y realzar su belleza natural. Un caimán puede producir entre 8 y 10 pies cuadrados de piel utilizable. El cuero de alta calidad puede costar entre 20 y 40 dólares por pie cuadrado, según el mercado y la calidad del tratamiento. Además, para que las pieles de cocodrilo se comercialicen legalmente, deben ir acompañadas de una licencia o certificado CITES que confirme que las pieles se recolectaron de conformidad con las regulaciones nacionales e internacionales. Este documento es vital para importadores y exportadores, ya que garantiza la legalidad del comercio y ayuda a combatir el tráfico ilegal de vida silvestre. Tanto el cuero como la carne se someten a pruebas de control de calidad para garantizar que cumplen con los estándares exigidos por el mercado. Una vez aprobados, se distribuyen a fabricantes, minoristas o directamente a los consumidores. Otras partes del cocodrilo, como dientes, garras y huesos, también pueden procesarse y utilizarse en una variedad de productos, desde joyas hasta suplementos dietéticos. La historia comienza en las vastas y verdes praderas de Australia, donde la mayoría del ganado disfruta de una vida de pastoreo libre. Esta es la base de la calidad de la carne de res australiana y contribuye al sabor y la textura distintivos que adoran los conocedores de la carne de todo el mundo. Además, Australia también aprovecha las explotaciones ganaderas para refinar la calidad de la carne de vacuno. En estos entornos controlados, las raciones de ganado se gestionan meticulosamente, adaptando la carne a las necesidades específicas del mercado, especialmente el sabor a grano acabado que se prefiere en algunos mercados internacionales. Una vez que las vacas alcanzan la madurez y el peso estándar, son transportadas desde la granja a la planta procesadora en vehículos diseñados para minimizar el estrés y el malestar. El sacrificio del ganado se lleva a cabo siguiendo estrictas normas de bienestar animal. Australia utiliza las últimas tecnologías y prácticas para garantizar que el proceso sea humano y eficaz. Una vez anestesiada, la sangre de la vaca se extrae rápidamente con un corte preciso en la garganta, lo que hace que el animal pierda rápidamente el conocimiento y muera. Este proceso lo llevan a cabo trabajadores calificados para garantizar que se realice de manera humana y efectiva. Luego, la canal se procesa en un ambiente higiénico y estrictamente controlado. Se trata de retirar la piel, que se retira a mano o a máquina, teniendo cuidado de que pelos o suciedad no contaminen la canal. A continuación, se estirparán con cuidado todos los órganos internos. La carcasa se divide por la mitad en dos mitades. Luego se coloca en una habitación fría para bajar la temperatura e inhibir el crecimiento de bacterias. Dependiendo del producto final, la canal puede cortarse en cortes estándar de carne, procesarse en diferentes productos, envasarse y etiquetarse de acuerdo con las normas australianas e internacionales. Todo el proceso debe cumplir bajo estrictas medidas de higiene y control de calidad para garantizar la inocuidad y calidad de la carne. Finalmente, la carne se almacena en frío y se distribuye a minoristas, restaurantes o instalaciones de procesamiento posteriores y luego a los consumidores nacionales e internacionales. Echemos un vistazo al proceso de elaboración de estas deliciosas salchichas de ternera. Una vez separada la canal, los trabajadores elegirán las partes de la vaca más adecuadas para elaborar embutidos, normalmente incluidas las paletas y los muslos, identificadas y separadas. Esta carne se cortará en trozos más pequeños aptos para triturar. Este paso es importante para garantizar la calidad y consistencia del producto final de salchicha. Dependiendo del tipo de embutido, el embutido se puede cocinar, ahumar o curar. La cocción generalmente se realiza con vapor o agua caliente. El ahumado implica exponer la salchicha al humo de la quema de astillas de madera para darle sabor y el curado implica tratar la salchicha con una mezcla procesada, que generalmente contiene nitratos o nitritos, para conservarla y darle sabor. Después de cocinarlas, ahumarlas o curarlas, las salchichas se enfrían rápidamente para evitar el crecimiento bacteriano. Finalmente, las salchichas envasadas se distribuyen a minoristas, supermercados y otros puntos de venta a través de una red de distribución de cadena de frío para garantizar que se mantengan frescas hasta que lleguen al consumidor. ¡Suscríbete al canal!